Cirugías plásticas enfocadas en malversaciones congénitas, malformaciones congénitas y pues 25 menores de edad del hospital del niño fueron favorecidos. Estas cirugías plásticas iniciaron el 16 de septiembre, concluyen hoy con dos cirugías. El equipo de Next Noticias conversó con María Hernández, una de las familiares de estos niños que fue sometido la semana pasada, que inició esta jornada de cirugías plásticas en su mayoría por labio y paladar hendido. También conversamos con cirujanos plásticos de Panamá y del Comando Sur de los Estados Unidos. Bueno, mire que para mí, yo le digo y le doy gracias primeramente a mi Dios, porque nosotros no esperábamos que tan prontamente, hace tres meses únicamente, que vinimos acá con el doctor de León y él tan buenamente nos anotó en el programa. Y me siento muy agradecida con el doctor, primero con Dios, el doctor, porque ya me le hicieron la cirugía y él está, ya trata de decir las palabras correctamente. Él era solo paladar hendido. Así que me siento muy contenta. ¿Cómo ha sido ahora? ¿Va a ser el tratamiento en su casa, los cuidados? Bueno, ahora mismo todavía él está con líquidos y ya comiendo un poquito de comidita espesa, pero el tratamiento sigue hasta los 15 días, según nos dieron la hoja de que teníamos que hacerlo. Pertenece al corregimiento de Llano Norte, distrito de la Pintada, provincia de Cocle. Es en el interior, bastante lejos del centro de Penonomé. Mi nombre es María Hernández Gil. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te sientes? ¿Está bonito tus carritos? ¡Ay, la boquita! ¡Ay, qué bonito! Saluda allá a la cámara. Saluda, chichi, allá acá. El punto de cirujanos del Comando Sur y cirujanos panameños, decidimos en esta ocasión tratar de resolver el problema de las largas listas que mantienen los hospitales hoy en día, quizás por todos los inconvenientes que el hospital está lleno, es una temporada de problemas respiratorios, entonces el hospital se encuentra completamente lleno. Entonces, esto ha prolongado un poquito el tiempo de espera de los pacientes de cirugía electiva. Y a través de la oficina de cooperación en seguridad de la embajada, en contacto con el MINSA, Entonces, existió esta solicitud para ver si, ¿verdad? Podríamos apoyar aquí a Panamá. Este pequeñito que vieron en cámara se llama David Lorenzo, con mucho esfuerzo, pues dio unas pequeñitas palabras al equipo de Next Noticias, que de manera, pues, como primicia, le traemos a las cámaras estos testimonios, y hoy concluyen esta jornada de cirugías plásticas por malformaciones congénitas, en su mayoría por labio y paladar héndido. Hoy concluyen con dos cirugías, se tenía previsto que fueran 26 los pacientes del hospital del niño, pero uno de ellos, pues, presenta gripe, así que serán 25 niños favorecidos. Con este informe yo retorno con ustedes a estudios principales, con más información de Noticiero Matutino de Next Noticias. Con cámara de Cristian Setúr les informó Linda Brand.